Hola, os presento el curso en el que he estado trabajando en los últimos meses. Se trata de un curso de composición o de qué técnicas musicales podemos usar en la guitarra para componer, improvisar y entender un poco mejor la música que tocamos. Quería hacer una analogía con el mapa de una ciudad. Cuando llegas a una ciudad nueva te puedes poner a explorar sin mapa ni nada y conocerás un montón de sitios. Si es verdad que tardarás más que si tuvieras un mapa porque te costará encontrar las zonas interesantes, a lo mejor pasas mucho tiempo en una zona que es industrial y tampoco te gusta mucho y te costará volver otra vez a las mismas zonas porque tendrás que acordarte muy bien del camino. Entonces un mapa te facilita la vida en el sentido de que puedes marcar sitios en el mapa y decir mira, ahí esa zona me gustó o puedes preguntar a alguien oye, esta parte del mapa o esta zona de la ciudad te gusta o no te gusta, que tiene o no tiene. Ahora, lo que no es un mapa, el mapa no es la ciudad. Entonces si tú quieres explorar la ciudad tienes que salir a la ciudad a caminar y el mapa te puede ayudar. Y en el mismo concepto se aplica al curso de armonía que os estoy planteando. Conocer los conceptos está muy bien, pero uno tiene que saber cómo suenan, sobre todo cómo suenan, cómo se siente al tocar los conceptos. Por ejemplo, si yo estoy en do y toco un fa, eso se siente de una manera. Si en vez de un do toco un do novena, eso también siente de una manera, que no es lo mismo que si toco un do sexta. Esto es un concepto, do novena, do sexta, la subdominante, la dominante. Son todos conceptos que vamos a estudiar y vais a saber lo que significan. Lo que quiero dejar muy claro es que se trata de que vosotros investiguéis, lo toquéis y lo interioricéis. Penséis, si esto os gusta, si no os gusta, ¿qué os hace sentir? Si simplemente os aprendéis los conceptos y los tocáis sin prestarles mucha atención al sonido, no sirve de demasiado. Básicamente no seréis buenos músicos, no seréis buenos compositores. Ahora, ¿a quién va dirigido este curso? Lo voy a hacer pensando que no sabéis nada de teoría de la música y nada de guitarra. Entonces, la gente que sepa algo, a lo mejor se puede saltar las primeras lecciones y llegar hasta ese punto en el que se encuentran. Pero la idea es para gente que no sabe absolutamente nada. Llegaré desde conceptos muy básicos como qué es una escala, cómo se forman los acordes de una escala, a conceptos más avanzados como dominantes secundarios o tonalidades menores. Hablaré también de la tonalidad flamenca más adelante. Y otro apunte es que este curso no pretende daros todo la información. Os daré la información necesaria para deducir vosotros los conceptos. Por ejemplo, os diré cómo se construye una escala mayor. Pero no voy a daros un diagrama. Mira, aquí están todas las notas de la escala de do mayor. Ni lo voy a hacer súper despacito para que veáis todos los detalles. Os daré la información necesaria para que vosotros mismos lo saquéis. Así fue como aprendí yo y yo creo que es mucho más productivo que estar mirando los diagramas y memorizar unos puntitos en un diagrama que pueden o no pueden tener sentido. Si vosotros entendéis los conceptos de los que hablo, que no son tantos, podréis deducir vosotros un montón de cosas dentro de la guitarra. Y nada, espero que os disfrutéis. Por favor, cualquier duda, preguntarla en los comentarios. Y me podéis seguir tanto en el canal de YouTube como en el Facebook y podéis preguntarme cosas por cualquiera de los dos canales. Y nada, a disfrutarlo y nos vemos en el curso.